Gracias, Presidenta. Hoy estamos en un momento trascendente en la historia de España, sin duda, ante una moción de censura que puede cambiar las alianzas futuras y, sobre todo, quién manda en este país. Y no me estoy refiriendo al candidato en este caso, sino a quién le acompaña, a sus socios de gobierno. Pero también nos jugamos superar una crisis institucional sin precedentes. Coincidimos con la mayoría parlamentaria de esta Cámara que esta legislatura está liquidada. La corrupción ha liquidado la legislatura, la corrupción y la condena al partido del Gobierno en la sentencia Gürtel ha liquidado la confianza de esta Cámara en el Gobierno de España. Y, por tanto, el debate hoy no es si se ha acabado la legislatura o no. El debate es quién toma las riendas del país una vez se acabe la legislatura. Por eso, estamos ante una triple crisis. Una crisis institucional. El CIS sigue situando la corrupción a pesar de todo como segundo problema de España. Y esta sentencia, sin duda, que condena al partido de gobierno no va a ayudar. Todo lo contrario. Tenemos una crisis constitucional, una crisis de valores democráticos. Un golpe a la democracia que algunos partidos de esta Cámara han intentado dar en Cataluña, que, por cierto, son socios del señor Sánchez en esta moción. Y, por tanto, la unión, los derechos, la libertad, la igualdad entre españoles también está en juego. Estamos tomando decisiones sabiendo que, a un lado, tenemos que regenerar la vida pública y volver a creer en la política, en las instituciones y en la democracia. Pero, por otro, estamos también ante una crisis donde hay que garantizar la igualdad de los españoles, la unión de los españoles. Y que se respetan los derechos y libertades también en Cataluña, en mi tierra, allí donde gobiernan los que han intentado dar un golpe a la democracia. Y, finalmente, tenemos una crisis económica que aún no hemos superado del todo. A pesar del triunfalismo del gobierno, la realidad es que todavía hay muchas familias superando esa crisis. Todavía hay mucha gente con sueldos precarios. Todavía hay gente que no llega a final de mes con sus pensiones. Y, por tanto, hay que seguir trabajando para dar estabilidad económica, estabilidad financiera en un momento complicado para Europa. Por tanto, ante tres crisis de esta naturaleza, crisis de confianza, crisis constitucional y de unión, y crisis económica, todo lo que hagamos en esta Cámara, a partir de ahora, señorías, a mi juicio hay que tomar siempre la decisión adecuada para que estas tres crisis puedan tener solución en un futuro. Por eso, estamos de acuerdo en que la legislatura se ha acabado, estamos de acuerdo en que la corrupción la ha liquidado. No voy a parafrasear ni a leer frases de la sentencia que han leído desde el propio proponente del señor Ábalos esta mañana, como algunos otros portavoces. Hay perlas auténticas en esa sentencia Gürtel que acusan de una trama paralela de corrupción para llevarse mordidas de manera estructural, una especie de estructura paralela al Estado para financiar al partido que está en el Gobierno. Y, por tanto, eso, junto a la cuestión que afecta a la creabilidad del presidente de Gobierno, todo eso hace imposible, imposible continuar con esta legislatura y con este Gobierno. En todo esto, lo que ha sucedido es que el señor Rajoy, que, por cierto, el señor Rajoy, que a estas alturas, faltando unas pocas horas para la moción, siendo socios de la investidura, habiendo votado los presupuestos del 17 y del 18, habiendo apoyado la aplicación de la Constitución junto al Partido Socialista y al Partido Popular, a estas horas, Ciudadanos no tiene noticias del señor Rajoy ni una sola llamada, ni una sola propuesta. Ya sé que les parece alucinante, a mí también, pero la realidad es que el señor Rajoy, que tampoco está en el hemiciclo acompañándonos en una moción de censura a su propia persona y al propio presidente, yo creo que ante un momento tan delicado hay que tener sentido de Estado. Y hay que mirar alto y no pensar en tu partido si va a ser complicado. No han gritado cuando hablaba este republicano, solo cuando habla Ciudadanos nos ve el Partido Popular. El señor Rajoy tenía que haber tomado las riendas en el momento en que se produjo esa sentencia judicial, tenía que haber liderado una respuesta que la sensata era reunir a los grupos parlamentarios y decir que la legislatura se ha agotado, que no tiene mayoría y que hay que dar una salida ordenada y democrática a la legislatura. Tenía que liderar por primera vez, aunque fuera, la salida a esta crisis institucional, pero no lo ha hecho. El señor Rajoy no ha tomado ninguna decisión. Es más, a estas horas todavía ni está en la Cámara ni la ha tomado. Y por eso, como socio de la investidura, como socio de los presupuestos, como socio de la aplicación de la Constitución, precisamente porque hemos sido los únicos que le apoyaron en la investidura, precisamente porque somos los únicos que han estado ahí con la Constitución, con España, con los presupuestos del 17 y del 18, debo decirle que se equivocaron de adversario. Cuando el señor Rajoy hace pocos días me decía «¿Debería usted, señor Rivera, aprender del señor Sánchez y de la lealtad del señor Sánchez?». Pues miren la lealtad. Moción de censura presentada. Moción de censura, pocas horas después, sin ni siquiera consultar, no solo a sus bases, sino me consta que ni algunos diputados conocían esa presentación. El señor Rajoy nos decía también «Aprendan ustedes del Partido Nacionalista Vasco, un partido leal, un partido serio, con palabra». Pues ahí tienen ustedes la palabra. Voto a favor de la moción de censura contra el Partido Popular. El presidente de Gobierno debería estar aquí, debería tomar decisiones, debería hablar con aquellos que hemos sido absolutamente leales a este país, a la Constitución. Señorías, un segundo. Señor Rivera, un segundo. Señorías, guarden silencio. Queda todavía una parte muy importante del Pleno y les rogaría, por favor, que guarden silencio. Continúe, señor Rivera. Muchas gracias, presidenta. Como les decía, lealtad a la Constitución, lealtad a una investidura y un pacto que hemos estado aplicando hasta ahora, hasta la que la Constitución, en este caso la corrupción, ha liquidado la legislatura. Por tanto, no está aquí el señor Rajoy, pero debo decirle que tenía razón en que había provechateguis, pero no eran ciudadanos, eran aquellos que hoy son desleales con aquel acuerdo. Pero ante esta tesitura todavía hay una última opción, todavía hay un último cartucho, todavía hay una manera que el propio candidato lo ha puesto encima de la mesa. Creo que ha sido muy honrado por su parte que lo diga abiertamente. El señor Sánchez ha dicho, corríjame si me equivoco, señor Sánchez, que si dimite el presidente de Gobierno cae la moción de censura. Eso es lo que ha dicho y eso es lo que dice el reglamento y la Constitución. Por tanto, el señor Rajoy, que no está aquí, el señor Rajoy, que no ha hablado con nosotros, el señor Rajoy tiene una última oportunidad, una última para parar la moción de censura que él debería haber parado convocando elecciones, que es presentar su dimisión y permitir una salida ordenada de la legislatura. Si el señor Rajoy ejerce esa responsabilidad, aunque sea tarde y mal, nosotros estamos dispuestos a hablar de cómo salir de este agujero en el que estamos metidos por culpa de la corrupción. Hay que asegurar la aplicación de la Constitución en Cataluña. Hay que asegurar la ejecución de los presupuestos generales del Estado. Hay que dar estabilidad mínima al país para poner un horizonte electoral a medio plazo que pueda garantizar, en definitiva, que los españoles y no el señor Sánchez con 22 partidos, incluido Bildu y Esquerra Republicana, decidan en un despacho. Estaremos de acuerdo que ante una crisis de confianza lo que hay que recuperar primero es la confianza. Y la confianza no la pueden dar 22 partidos políticos, separatistas, populistas, junto al Partido Socialista, sino que la confianza la tiene que dar el pueblo español. Por tanto, les propongo, aunque no hayan hablado con nosotros, se lo digo aquí en la tribuna porque no he tenido ocasión de hablar con el presidente de Gobierno, les propongo una salida pactada en este momento. Dimita al señor Rajoy que se queden en funciones, pactamos la convocatoria de unas elecciones a medio plazo. Aseguramos que ustedes no quieren asumir la realidad. Silencio, señorías. Silencio, por favor. Voy a intentar seguir porque el Partido Gobierno interrumpa más al único socio que ha tenido en la legislatura que a todos los demás que apoyan la moción de censura. Por tanto, les propongo esa salida porque estoy convencido que si el señor Rajoy toma el liderazgo, aunque sea tarde, en este momento podemos evitar que Bildu, que el señor Tardá, que el señor Rufián, que el señor Torra, que el señor Puigdemont tomen el rumbo y las decisiones por nosotros. Vamos a devolverle la voz al pueblo español. Es tarde, pero estamos a tiempo y creo que en este momento es mejor pensar en España que en la carrera política de nadie. Ninguna carrera política… Presidenta. Señorías, un segundo, señor Rivera. Señorías, yo le ruego que guarden silencio, por favor. Es mejor pensar en este momento en España que en la carrera política de nadie. Ninguna carrera política hoy es más importante que España. Ninguna. Y, desde luego, para devolverle la voz al pueblo español podrán contar con nosotros la mayoría de estos grupos. Para que los españoles voten, decidan, elijan. ¿Tienen ustedes miedo a que los españoles elijan de verdad? ¿Tienen ustedes miedo a que los españoles tomen nota de lo que ha pasado hoy aquí? ¿Tienen miedo a que los españoles vean el espectáculo de esta mañana y puedan elegir una alternativa? ¿Tienen miedo a eso? Algunos dicen, no, no convoquemos elecciones a ver si no ganamos nosotros. Bueno, es que eso es la democracia. La democracia no es convocar elecciones para que gane siempre tu partido. Eso sería otra cosa. Así que no le tengan miedo al pueblo español. Téngale miedo a los corruptos, al paro, a los problemas de España. Téngale miedo a todo eso. Pero ni el Partido Popular ni el Partido Socialista deberían temer, como se está viendo en este debate, al pueblo español. En el artículo 113 se habla de la moción de censura y la moción de censura en España tiene dos partes. La censura al Gobierno, que es justamente de lo que estaba hablando, hay que censurar a este Gobierno. Habría, si fuera por separado la censura de un nuevo Gobierno, habría que votar a favor de esta moción de censura. Por tanto, sí. Si esto fuera un impeachment, si esto fuera un mecanismo simplemente para cambiar de Gobierno o para convocar elecciones, votaríamos que sí, porque es justamente lo que estamos pidiendo, unas elecciones para acabar con esta legislatura. ¿Cuál es el problema de nuestro modelo? Que a eso hay que ponerle al lado un Gobierno, un objetivo de Gobierno y un pacto entre grupos parlamentarios. Y ese es el problema, señor Sánchez, que es que usted puede coincidir conmigo, con nuestro grupo y con otros grupos en que hay que censurar al presidente de Gobierno o a su grupo en este momento, pero no estamos de acuerdo en que la solución, que he dicho antes, al problema constitucional que vive este país sea que Bildu, los antiguos amigos de Batasuna, que los señores de Esquerra Republicana, que el señor Puigdemont, que el señor Torra, ese que usted llama racista y yo también, porque lo es, que esos señores tomen las riendas de nuestro país. Señor Sánchez, yo le veía a usted mientras escuchaba a estos grupos hablar y estoy convencido, no solo que usted, sino que muchos socialistas estarían viendo con bochorno que su partido, que es un partido constitucional, que es un partido con tradición progresista, que defende los valores de la igualdad, de la libertad, como nosotros, como otros grupos, estén de la mano del señor Torra. El señor Torra, ese que usted dijo que era Le Pen, y es verdad, yo estoy de acuerdo. Ese que usted dijo que era racista, y es verdad, yo estoy de acuerdo. Ese que dijo que todos los diputados de esta Cámara, que no sean catalanes, son bestias con taras genéticas, eso que dijo el señor Torra, eso es racismo, eso es nacionalismo. Y, por tanto, lo que no puedo entender, señor Sánchez, es que usted y, sobre todo, su partido, ya no solo usted, sino el Partido Socialista, con el que además tenemos acuerdos en muchas partes de España, con el que hemos aplicado la Constitución junto al Partido Conservador, que ese partido hoy se dé la mano, vaya aliado con partidos de esta naturaleza. Yo creo que España se merece mucho más. Y por eso, señor Sánchez, no por no censurar al Gobierno, que hay que censurarle, sino por no apoyar un Gobierno a Frankenstein, eso, eso que el señor Rubalcaba decía, eso que decía Felipe González, eso que, en definitiva, tenían razón, yo también lo pienso. Yo también pienso, como el señor Felipe González, que este Gobierno es imposible, que con 85 diputados no sale. Yo también pienso, como el señor Guerra, que la unión de los españoles es, en definitiva, defender la igualdad y que no hay que ir con aquellos que quieren romper nuestro país. Yo también pienso, como el señor Lambán o el señor Pageo o el señor Bono o la señora Susana Díaz, también pienso, como ellos, que no vale gobernar a cualquier precio. Pero usted, señor Sánchez, legítimamente volvió a ser secretario general de su partido. Y usted, paradójicamente, consultó a las bases de su partido, cosa que hacemos algunos y practicamos y es sano consultar y hacer primarias. Pero a las bases de España, a los españoles no quiere consultarle usted, no quiere consultarle al pueblo español. Así que, la pregunta que hay que hacerse es, además de censurar al Gobierno, ¿hay alternativa de Gobierno? ¿Se puede gobernar con 84 escaños? ¿Se puede gobernar con 22 partidos políticos? ¿Se puede gobernar España con los que quieren liquidar de España? La respuesta es clara, no. ¿Y sabe qué va a pasar? Que lo van a ver ustedes. Lo van a ver ustedes. Lo decía el señor Rajoy, tenía razón. Si con 137 diputados y haciendo pactos con diferentes partidos ha sido muy complicada sacar medidas del pacto de investidura, ¿saben lo que es ustedes con 84 escaños y 22 partidos y los señores que quieren liquidar España poniéndoles hipotecas a los españoles cada día? ¿Cómo pueden gobernar España? ¿Eso es lo que usted va a intentar? ¿O es que usted quiere ser presidente por unos meses? Porque yo creo que aquí hay otra cosa. Aquí no solo hay la voluntad de formar un Gobierno Frankenstein con 22 partidos. Aquí hay la voluntad de llegar a ser presidente de su país a cualquier precio. Y yo le digo una cosa, señor Sánchez. Es legítimo querer ser presidente de un país. De hecho, le digo una cosa, cosa que compartimos y lo comparto seguro con el señor Rajoy. Debe ser, seguramente, el señor Rajoy lo sabe que es presidente y usted que ha sido candidato, yo también. Es de lo mejor que le puede pasar a alguien que es poder participar de la vida pública de su país. Es legítimo que usted quiera ser presidente del Gobierno de España. Lo que no es legítimo es que usted quiera hacerlo con los que quieren liquidar España. Y esa es la diferencia entre usted, señor Sánchez y yo. Compartimos la censura, compartimos la Constitución, pero yo nunca seré presidente con el apoyo de los que quieren liquidar mi país. Y luego, hay motivos para la censura por el caso Gürtel, por la sentencia y por las que quizá vendrán, ya veremos, ¿no? Pero, señor Sánchez, que el partido de los ERE quiera pactar con el partido del 3% para quitar a los partidos de la Gürtel, no parece tampoco una gran idea. No parece una gran idea. Así que, si queremos regenerar la vida pública, démosle a los españoles la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva. Démosles el voto, la confianza, en definitiva, de que ellos elijan. Mire, a uno le puede gustar más o no lo que voten los españoles. Puede estar de acuerdo o no. Le puede parecer que le han votado más o menos. Lo que no puede es darle la espalda al pueblo español. Usted, señor Sánchez, si es demócrata, si cree en la democracia, si no le tiene miedo al pueblo español, si quiere ser presidente legítimamente de España, yo le propongo simplemente que lleguemos a un acuerdo. Que usted retire esta moción, que pactemos unas elecciones con el Partido Popular, con Podemos, con quien sea, que pongamos voz al pueblo español y que no mande el señor De Bildu, ni el señor Rufián, ni el señor Tardá. Que manden los españoles, que para eso nos pagan el sueldo y es a quien servimos, a todos los españoles. Y, por tanto, le propongo, si está a tiempo también, que usted rectifique y que, por tanto, no le tengan miedo a las urnas. Pongamos fecha, pongamos salida, pactémosla entre los grupos. Porque, mire, el espectáculo de esta mañana del campeonato de corrupción entre el señor Ábalos y el señor Rajoy, a ver quién se tira más casos de corrupción, a ver quién critica más lo que ha hecho el otro partido. Ese espectáculo del bipartidismo. Yo creo que hay que ponerle fin y hay que ponerle fin dándole la voz al pueblo español y que ellos elijan. Si el espectáculo de esta mañana está legitimado en las urnas, no hay nada que decir. Si los españoles quieren más Gürtel, más ERE, más 3% y más corrupción, pues lo votarán. Pero se han preguntado una cosa. ¿Y si los españoles están hartos? ¿Y si los españoles ya no aguantan más? ¿Y si los españoles quieren finiquitar esta etapa y abrir una nueva etapa no de bipartidismo ni de rojos contra azules, sino, en definitiva, de ciudadanos españoles, que se dan la mano lo importante, lo que nos une, que es mucho más de lo que nos separa. Por tanto, yo les propongo que, en vez de tirarnos los platos por la cabeza, en vez de ver quién tiene más casos de corrupción entre ustedes, démosle una salida democrática a todo esto. Y les digo una cosa, y esto se lo dirijo al grupo que me precedía la intervención, Esquerra Republicana. Aprovechen estos meses para violar derechos y libertades. Aprovechen estos meses para que no se aplique la Constitución en Cataluña. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Señalen a la gente estos meses. Porque ¿saben qué pasa? Que de aquí muy poco tiempo los españoles van a decir basta y van a decir que en Cataluña también se cumple la Constitución. Porque estoy convencido que el pueblo español está tomando nota. Estoy convencido que el pueblo español está viendo, por un lado, el espectáculo del bipartidismo, pero por otro también los que quieren sacar tajada de la debilidad institucional de nuestro país. Y nosotros no vamos a permitir eso. Nosotros queremos una salida democrática, digna, pactada y en las urnas. Que es cuando mejor se escogen las cosas, decidiendo entre todo el pueblo español. Pero vamos también a su modelo, señor Sánchez, porque usted ha hablado aquí de la Nación de Naciones. Otra vez ha vuelto a aflorar el proyecto que tenía detrás, la Nación de Naciones. ¿Se acuerdan cuando pusieron en marcha la Comisión de las Naciones? Y ustedes decían, no, era para ver cómo mejora el Estado autonómico. No, no, no. Hoy lo hemos vuelto a ver aflorar. Era para hablar de Nación de Naciones. Era para decir que en el País Vasco hay que apoyar, como está proponido el PNV y Bildu, un Estatuto Vasco donde hay ciudadanos de primera y de segunda. Es para, como usted ha dicho aquí, que la verdad es que me preocupa y me lo puedo explicar en su intervención. ¿Cómo es eso de recuperar la parte inconstitucional de un Estatuto? ¿Cómo se hace eso? Porque si es inconstitucional, señor Sánchez, estará usted de acuerdo que no puede entrar en vigor otra vez. Estará usted de acuerdo que si el Constitucional ha dicho que no se puede salir de la Constitución, usted no puede poner en marcha algo contra la Constitución. Por tanto, ¿me puede decir cómo piensa hacer usted desde la presidencia del Gobierno, supongo que de la mano de PDCAT, de Torra, de Puigdemont, de Rufián, de todos sus portavoces? ¿Me puede usted decir cómo piensa liquidar el Estatuto Constitucional? ¿Me puede usted decir qué tiene de malo que el Estatuto de Cataluña sea constitucional? Porque a mí me gusta que el Estatuto de mi tierra, que el Estatuto de Autonomía sea constitucional y no que los que quieren liquidar mi país le diga al presidente de Gobierno que haga leyes inconstitucionales. Y en esto también hay una diferencia importante entre ese Gobierno de 22 partidos con partidos que quieren liquidar España y el Gobierno que debería, a nuestro juicio, salir de unas urnas, que es un Gobierno, en definitiva, que respete la Constitución, que trabaje en la diversidad de España, pero para unir también y darse la mano de nuevo entre españoles. Una nación, en definitiva, señor Sánchez, de ciudadanos libres e iguales. Una nación que somos los españoles. Ya sé que ustedes dicen que Madrid es una nación, lo decía el candidato del Partido Socialista. Ahora resulta que Madrid también es una nación. Decían también que Formentera es un Estado, a partir de ahora, si el señor Sánchez gobierna. Hemos escuchado también decir que, como decía usted esa frase, que hay tantas naciones como naciones tiene España. Una frase de estas de las suyas. En eso creo que es bastante más sencillo. España es un país, una nación de ciudadanos libres e iguales, que en la diversidad somos más ricos, pero en la Unión somos más fuertes. Eso es para mí España. Y por eso apoyamos la censura y por eso no apoyamos a este Gobierno. Y por eso no le apoyamos a usted como candidato con un Gobierno con 22 partidos políticos. Porque además de que sea imposible gobernar, va además tener exigencias e hipotecas. Usted aquí seguramente no nos ha contado buena parte de las hipotecas que tiene. Es lógico. Tiene que taparse la cabeza, los pies y las extremidades de los brazos, de las piernas, todo. Tiene que taparse con la manta y la manta es muy pequeña, porque son 84 escaños. Y usted aquí ha venido claramente a convencer al Partido Nacionalista Vasco. Es legítimo, pero a la vez quiere decir que usted tiene un proyecto de igualdad para los españoles. Pues es imposible. Porque si el Partido Nacionalista Vasco, que no se esconde y lo defiende, cree que la nación vasca, dicen ellos, es distinta y tienen privilegios y derechos distintos y hay ciudadanos de primera y de segunda, eso es incompatible con la igualdad de los españoles, como lo es el proyecto que nos ha dicho el señor Tardá. ¿Usted cree que es compatible con muchos socialistas en Castilla y León, en Castilla y La Mancha, en Madrid, en Aragón, en todos los lugares? ¿Cree que es compatible el modelo de su socio Tardá con el modelo de muchos socialistas constitucionalistas españoles? Estoy convencido que no es compatible. Por tanto, usted no nos ha contado lo que hay detrás de este pacto. Lo entiendo porque seguramente sería más escandaloso. Supongo que detrás de este pacto están los indultos que el señor Rizeta defendió a capa y espada, así le fue, toda la campaña electoral, que hay que indultar a los que han dado un golpe de Estado en España. Esa es la propuesta estrella del Partido Socialista en Cataluña. Oiga, ¿y no será mejor proteger a los que cumplen la ley y proteger a los servidores públicos y a los que son acosados y amenazados? ¿No será mejor defender la legalidad democrática que prometer indultos a aquellos que se han saltado la legalidad democrática? Yo no quiero indultos. Por tanto, estatutos inconstitucionales, estatutos con ciudadanos de primera y de segunda y privilegios, cupos y, por otro lado, indultos para los políticos que cometen delitos. Ese no es el modelo de gobierno que nosotros queremos, señor Sánchez, y por eso no le podemos apoyar. Pero sí queremos apoyar una España que viene, una España distinta, una España que se abre paso, una España que, además, los españoles van a apoyar. Estoy convencido de las urnas, más allá de cuántos escaños tenga cada partido. Porque gane quien gane las siguientes elecciones, lo que está claro es que los españoles quieren recuperar la dignidad, quieren volver a sentirse partícipes de la vida pública, quieren volver a sentir que todos somos iguales ante la ley y que nada, ni un puñado de escaños, ni un pacto en un cuarto oscuro cambian sus derechos ni libertades. Señor Sánchez, yo no quiero un gobierno zombie por la corrupción, pero tampoco quiero un gobierno Frankenstein con los que quiere liquidar España. Quiero un gobierno fuerte, quiero un gobierno limpio, quiero un gobierno con legitimidad democrática. Y la legitimidad democrática, con la crisis que estamos viviendo, con la falta de confianza que tenemos, la única legitimidad democrática nos la dan las urnas. Por eso le pido, señor Sánchez, que rectifique, que no tenga miedo al pueblo español, que no pasa nada, que gane el mejor, que los españoles escojan quién quiere que sea el presidente, el gobierno, la mayoría parlamentaria, pero que no siga hurtando en definitiva al pueblo español la capacidad de resolver lo que hoy está pasando aquí con un voto. El voto en definitiva es la munición de los demócratas, es lo que nos da fuerza, lo que nos da vida como demócratas, lo que da sentido en definitiva que estemos aquí. Estamos aquí sentados porque los españoles nos confiaron una legislatura. La legislatura se ha abortado, la legislatura se ha liquidado, la legislatura se ha acabado. Por tanto, la única salida democrática es que devolvamos, en definitiva, a las urnas y que los españoles vuelvan a situar a cada uno en su sitio, que escojan ellos lo que quieren para el futuro. Y déjenme que les diga también que en esa España que viene, una España diversa, una España unida, una España fuerte, una España limpia de corrupción, en esa España hay que sumar, no hay que restar. No podemos ir de la mano de los que nos quieren dividir, no podemos ir de la mano de los que quieren situar fronteras entre españoles. No hay nada más inmoral que una frontera entre compatriotas. No hay nada más inmoral que decirle a un ciudadano de un país que unos son de primera y otros de segunda. No hay nada peor que hacer extranjeros en nuestro propio país a nuestras familias. Y ese es el proyecto con el que usted se ha liado, señor Sánchez. Usted, supongo que quiere llegar a cualquier precio y le quiere quitar importancia. Pero a los que hemos defendido la Constitución en Cataluña, a los que hemos conocido desde hace muchos años lo que pasa en Cataluña y los que además hemos ganado las elecciones en Cataluña, sabemos que en este momento, más que nunca, en vez de estar tirándose los platos por la cabeza socialistas y conservadores, deberíamos estar trabajando juntos para garantizar unas elecciones, pero también para garantizar la aplicación del 155 para garantizar los presupuestos, en definitiva, para ir juntos y no separados. Por tanto, yo propongo a un Gobierno, en definitiva, escogido en las urnas que recupere el prestigio, donde la gente vuelva a confiar, donde sus españoles vuelvan a tener esperanza e ilusión en el futuro, donde no vivan bochornos, sino, en definitiva, tengan oportunidades y vean y sueñen cada día con un país mejor. Este es un gran país. Ni siquiera sus socios de investidura, señor Sánchez, estoy convencido que, aunque lo intenten, vamos a intentar también los demás evitar que liquiden este país. Porque ha costado mucho, y ustedes lo saben, lo decía con razón, y yo se lo reconozco, hay muchos socialistas de pro, muchos hombres de Estado que venían de su partido, esos que hoy les recomiendan que no hagan este Gobierno, esos hombres de Estado con los que yo me siento también partícipe de este país. Yo no tengo diferencias sustanciales en los temas importantes de país con esos socialistas que son hombres de Estado. Las tengo con su invento, las tengo con este pacto que no tiene ningún sentido para intentar gobernar España con los que quieren liquidar España. Por eso, nosotros vamos a votar hoy sí a España, porque hoy hay que mantener que España siga siendo un país unido, un país con libertades, con igualdad. Vamos a votar también sí al sentido de Estado, que nos obliga a buscar una solución democrática. Hay que intentar convencer al presidente de Gobierno, hasta el último minuto que tome la decisión, la única que puede tomar para ir a las urnas y para salir de una manera democrática. Hoy hay que votar que sí también a lo que hemos conseguido juntos, porque los españoles hemos conseguido muchas cosas juntos, pero nos tiene que servir para aprender y mirar al futuro. En definitiva, en la España que viene tiene que haber más esperanza que frustración, más ilusión que oportunismo, más ganas de cambiar las cosas de que sigan igual. En la España que viene seguramente el bipartidismo formará parte, pero no podrá liderar una alternativa si no somos capaces de mirar al futuro juntos. Señor Sánchez, ustedes, eso sí, en lo que sigue han coincidido en esta legislatura con el Partido Popular, es en no cambiar la ley electoral, la han bloqueado juntos, en no cambiar la fiscalía, han querido juntos que siga siendo el Gobierno quien las coge, no han querido que el Poder Judicial se reforme, no han querido que haya un pacto educativo. En definitiva, en los temas que sí hay que ponerse de acuerdo, ustedes nunca se ponen de acuerdo y en los temas que no habría que ponerse de acuerdo, sino en definitiva tener un modelo independiente, ustedes bloquean y pactan las reformas que necesita este país. Por tanto, si queremos reformas, si queremos cambios, necesitamos un Gobierno fuerte, no un Gobierno débil, como que usted propone. Si queremos mirar al futuro con esperanza, pero unidos, no podemos dejar las riendas de nuestro futuro en manos de los que van a liquidar nuestro país. Por eso, señor Sánchez, desde la cercanía en algunos asuntos de tipo social, económico o constitucional, pero desde la absoluta distancia en esta fórmula que usted trae hoy aquí, con los que quiere liquidar el país, con los populistas y con cualquiera que se arrime, nosotros no podemos legitimar lo que pueda suceder a partir de ahora con ese Gobierno minoría, con un país en circunstancias complicadas, con una economía en circunstancias difíciles en este momento, como usted sabe, y también con una situación en Cataluña donde la pauta de lo que hagamos en Cataluña no la pueden marcar los que han intentado dividir a los catalanes. Para acabar, presidenta, los españoles, estoy convencido de que muchos españoles no se han sentido representados esta mañana por ese debate de dos Españas mantenidas artificialmente, de una batalla entre dos líderes políticos, uno tocado en definitiva por la corrupción y otro que no ha ganado en las urnas, que no ganó una investidura que, además, ha tenido que volver a replantear el proyecto de su partido y que hoy intenta llegar a la Moncloa de cualquier manera. Señor Sánchez, no se le puede dar la espalda a los españoles, hay que darles la voz, no se les puede negar la voz, es el momento de darles la voz y no tener miedo. Yo no le tengo miedo a los españoles, no tengo miedo a sus decisiones, lo que sí que tengo miedo es que unos señores que quieren que este país no funcione, que unos señores que quieren cargarse lo que se ha conseguido juntos tomen las riendas de nuestro país. Por todo eso, les propongo que abramos un nuevo tiempo. Usted decía esta mañana que hay que abrir un nuevo tiempo. Yo estoy de acuerdo, señor Sánchez, en que hay que abrir un nuevo tiempo. Estoy seguro que se ha acabado una etapa determinada en la que la corrupción marca el signo de los tiempos. También espero que en su partido y en otros casos de corrupción. Pero, señor Sánchez, esa nueva etapa de España, el nuevo tiempo de España, eso no lo puede abrir el señor Torra, eso no lo puede abrir el señor Rufián, eso no lo puede abrir Bildu, eso no lo pueden abrir los populistas. Ese nuevo tiempo en España lo tienen que abrir los españoles votando, eligiendo y decidiendo. Por tanto, abramos un nuevo tiempo donde esa España que viene se habrá paso, donde nos demos la mano a los que pensamos lo mismo y donde no tengamos complejos, en definitiva, en sumar. Yo les tiendo la mano y si hay unas elecciones democráticas, si los españoles escogen en las urnas, me comprometo aquí que pase lo que pase en esas elecciones, Ciudadanos estará para sumar y para hacer más fuerte este país y para tener un país más democrático. Y si alguien quiere romper este país o quiere seguir tapando la corrupción, nos tendrá enfrente. Muchas gracias.